Es el Panamix Panamix, Panamix, Panamix Panamix, Panamix Ya sé que le miras y sé que te tientas Que piensas tanto en él sin darte cuenta Que es lo que ha puesto en ti Que te hace sucumbir Que atracción hay en sus ojos para ti Sé que no duermes Ya sé que no vives Loca de amor por él que le persigues Sueñas que alguna vez Sus labios puedan ser Dos que se hacen beso a beso Tanta sed Y no le das valor El tiempo ya el amor Que te dormido entre tus manos Se quedó Que tiene el que no tenga yo Que has descubierto para amar y tanto Que tiene el que no tenga yo Con qué palabras te he ido enamorando Con qué promesas el tonto Con cuántos sueños te he ido capturando Que tiene el que no tenga yo Que tiene el que no tenga yo Es el Panamix Todo es tan triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Y he dado en mi pecho poderte amar Sabe el silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cali, tu cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me entristece la realidad De estar amor en mi soledad Y me estremece el frío de la noche En la habitación, tú no estás Y me morí sincera el recuerdo De tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla la noche Quiero tenerte, por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás Amor no estás Aquí, aquí Van a mí No puedo negar Aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Quiero tres sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Mi amante, niña Mi compañera Mi amiga, mi buena amiga Mi amante, niña Mi compañera Mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino y tu piel de seda El paisaje de tu pelo Sobre la almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser Toda mi alegría Molino el que gira mi ser Tu amor y mi vida Tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tendrá tus ojos de primavera Y tu risa de campana Mi amante, niña Mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hiero en algo Mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos Mi compañera Compréndeme como a un niño Mi compañera Te quiero tanto Mi compañera Mi compañera Mi compañera Compréndeme como a un niño Y tu hijo de tus Mi compañera Mi compañera Mi compañera Panamix El día que te invité a ese concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a esa escondida porque no te dejó salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Este amor no se acaba y se puede confundir De que eres seriamente para compartir Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar No me pidas perdón te lo ruego Yo soy culpable lo mismo que tú Los dos hemos perdido el cielo Y una sonrisa No me pidas perdón te lo ruego Fue que de nada nuestro esfuerzo valió El mar se empureció y mi marca cayó hasta el fondo Aceptar que la vida es distinta Todo cambia cuando pasa el amor El vacío que se siente en el alma No lo reemplaza ningún corazón No me pidas perdón te lo ruego Que yo he pecado lo mismo que tú Cada vez que lo intentamos de nuevo Termina el canto La manera como tú me lo pides No tiene sentido común Es como pedirle a la tierra Que no que no de más puertas del sol No me pidas perdón te lo ruego Entendamos que ya todo acabó Es que tú y yo no seríamos tan Que ya no puedo Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Y aunque me dejes de un lado Tras la ventana de otra sí Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Despertándote la página Desde mi fragilidad Tarta de cuento De tu sinceridad Quiero decirte Quiero decirte Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Con poderme tener mujer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar El Panamix El Panamix Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera Es complicado El noradís Que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica Que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato Está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato Está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Barranquillero Barranquillero Que no se arrebató Barranquillero Barranquillero Que no se arrebató Barranquillero Es tiempo de tributar Un homenaje sincero Al bailador Barranquillero Por ser este muy singular Pues si sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumba el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero Que camina arrebató Barranquillero Barranquillero Que se viste arrebató Barranquillero Este canal es para ti Barranquillero Barranquillero Que baila arrebató Barranquillero Pa' que lo dose la flor y Barranquillero Que no se arrebató Barranquillero Barranquillero Azúcar Marranquillero, Marranquillero que goza el río al lado, Marranquillero y Marranquillero que camina el río al lado, goza la banda Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías, en tu palabra siempre creías Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte, de mi corazón sacarte, porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte, si solamente lo que hiciste fue engañarme Son mentiras, son mentiras Son mentiras Porque jurabas que tú me amabas, cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía, porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé, hoy solo queda tu recuerdo Sí una vez a ti, hoy solo queda tu recuerdo El Panamix El Panamix Panamix Partí, ¿por qué me rechazaste? Partí, sin ordenar mi viaje Partí, con mi tristeza cuenta Sin ti, no olvidé mi viaje Partí, verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí, no daba crédito aquello que vi Y me engañé Porque solo fue malo He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños y ganchos pequeños Encima del amor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Amarte hoy como ayer Más allá de la muerte He vuelto Dispuesto a ser sincero He vuelto Después de tanto tiempo Con esperanza que volvieras a mi lado Y me quedé desconcertado Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Necesitan de estos amores De retengarte en otros brazos 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 Y ya no quedé con dos Y ya no quedé nada Y ya no quedé nada Y ya no quedé nada Porque tú me daba Era fantasía Y ya no quedé nada de nada, te quiero sin ti. Ay, 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 te burlaste de mí, y estos son los sueños, oye, ponle cuidado, estamos yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas, deseo abrir tu alma, y entrar en tu manantial de granas, tan suaves que son tus labios, como plumas de un canario, tú eres como la espuma, que brota al rosar del aire que no toca, porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella, te llamo demasiado, quiero a mi lado, eres púrpura de mi alma, agua de mi vida, porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella, te llamo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besas tus lindos labios quieras Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Es el Panamí Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha perdido mencionar mi nombre Ahora sufres todo lo que sufres A dejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiente en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor voy Toda tu música la encuentras en el Panamix de Radio Panamericana El Panamix El Panamix Que lo iba a pensar ahora duerme a mi lado Creía que todo ya estaba perdido Después que mi alma la había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba con volverla a ver Que lo iba a pensar hoy la tengo conmigo Que bueno que así lo ha querido el destino Porque sin su amor se me acorta la vida No cierran en mi las heridas No soy el mismo si no está La mujer de mi vida La que quiero Para que me explique en cada beso Su cuerpo, su mente, su alma Y todo su ser La mujer de mi vida La que amo La que dejó su amor grabado No cumpliré con el centro de mi corazón La mujer de mi vida La mujer de mi vida La que sana Todita en mis heridas La mujer de mi vida Cuando yo te vi Sabía que eras para mí La mujer de mi vida Tanto te había llorado Y hoy ya estás a mi lado La mujer de mi vida Has sido tú La mujer de mi vida La mujer de mi vida Kuem 청 favourite Sabía que eras para mí La mujer de mi familia Esta es una mujer La mujer de mi vida La mujer de mi vida Chao La mujer de mi vida La mujer de mi vida Lo vio